¡Suscríbete! Y en otro lado, pues oye, la oficina de empleo, que es uno de los, me imagino, ejes de vuestro programa. Seguro que nos vas a hablar de ello en la entrevista, ¿verdad? Demetrio Alfonso Canedo, un histórico de la política, siempre le definimos como un histórico de la política, vuelve al ruedo. Hemos decidido venir aquí a Favero, sacar la política de los estudios, traerlo aquí al pueblo, además a pocos metros del ayuntamiento, que es lo que está ahora mismo en, es como la Champions League ahora mismo de la política para los políticos en este mes de mayo, ¿no? La primera pregunta, vamos a intentar hacer una entrevista muy personal, es, ¿qué es lo que le motiva a usted a volver a la política, a saltar otra vez al ruedo del escenario político? Bueno, pues, la verdad es que estaba muy tranquilo yo, haciendo una vida relajada, paseando, viendo las cosas un poquito desde la barrera, pero bueno, las circunstancias que se han creado, pues de alguna forma me han incitado a pensármelo. Tengo que reconocer que tengo ilusión, que tengo tiempo, creo que acumulo una gran experiencia, y entonces, valorando todas esas partes positivas, creo que puedo aportar cosas. Claro, no tengo esa juventud que pude haber tenido hace 30 años, pero tengo a mi lado, en mi equipo, personas muy jóvenes, que me están dando muchas lecciones de las nuevas realidades de los jóvenes, y por tanto, creo que en ese sentido, pues me siento animado y con ganas de tomar nuevamente las riendas del municipio. Creo que todo lo que podamos aportar para solucionar problemas, pues debe ser bienvenido, y yo en ese sentido estoy disponible para los vecinos y las vecinas, para darle todo el trabajo, mi esfuerzo, mi dedicación, y mi entrega, para ir mejorando todo lo que podamos mejorar, y sacar a Favero, pues, de una situación difícil en la que nos encontramos. ¿Estas hacen suelecciones número? ¿A las veces a las que usted se ha presentado? Yo me presenté siete veces. Seis he gobernado, una he estado en la oposición, me presenté en el 87, 2011, no consigo el bastón de mando del ayuntamiento, a pesar de haber ganado el Partido Socialista claramente las elecciones, quiero recordar que en aquel momento obtuvimos 1.586 votos, la segunda fuerza política, el Partido Popular con 740, o sea, más del doble, más del doble, pero sin embargo, no conseguimos tener la mayoría absoluta en el Pleno, y por tanto, el resultado fue que la alianza de Izquierda Unida con el Partido Popular, más que venía a ser Partido Popular, pues sí, obtuvieron siete votos, y por tanto, estuvimos en la oposición cuatro años, y luego, en las siguientes elecciones, el Partido Socialista volvió a ganar las elecciones. Entonces, ya tiene usted una trayectoria dilatada en lo que es una campaña, siente usted, nos comentaba antes de la entrevista, tomando un café de forma más distendida, que los políticos tenéis que empezar a cambiar la forma de hacer la campaña, porque ya no engancha, sobre todo, a la gente de una determinada edad, ¿no? ¿Qué opinas de ese mensaje también, no sé si llamarle un poco rancio, o que hay que renovar? ¿En qué sentido crees que los políticos debéis transmitir a las nuevas generaciones un impulso por la política, que parece que se están desinteresando por ella? Bueno, es cierto de que, de 1987-91 a hoy, pues las campañas electorales son muy diferentes. En 1987-91, pues se hacían todavía grandes mítines, se movilizaba la gente en las concentraciones, había gran despegada de carteles, hoy todo eso es distinto. Hoy la gente está muy informada, hoy la gente tiene acceso a muchos medios de comunicación, escritos, digitales, radio, y en aquellos momentos, pues era totalmente distinto. Los jóvenes, pues es cierto que hay un cambio, hay un cambio total y absoluto, se vive en una sociedad muy distinta, nosotros procedemos de una sociedad donde hemos tenido que luchar por muchas cosas que hoy están conseguidas, conquistadas, que forman parte de los derechos de los ciudadanos, de los vecinos, y por tanto las cosas se ven de forma distinta. Y la política, pues hoy no forma parte de las preocupaciones o de las grandes inquietudes de la gente. Aunque yo sí puedo decir... Pero es importantísimo para el futuro de la gente, sobre todo la gente más apática de la política, que son los jóvenes, son las que más se van a ver influidos en las decisiones en su futuro. Pero sí observo, sí observo, porque lo he podido comprobar en este proceso de elaboración de listas, de estar en contacto con la gente, que también hay una parte de los jóvenes que tienen grandes inquietudes y muchos de ellos están dispuestos a ir a las instituciones a pelear por defender esas inquietudes, por cambiar cosas. O sea que también es verdad que hay una parte, y todo depende también de nosotros, si les damos participación, si les invitamos a participar, y esa invitación yo la he hecho extensiva a gente, y tengo que reconocer públicamente que he recibido unas respuestas muy favorables, una disponibilidad total y absoluta, y creo que vamos a aportar gente joven con nuevas ideas y que van a contribuir a que lo que se vaya a hacer desde el propio municipio también se ve reflejado en la propia sociedad, que forma parte de las inquietudes de los vecinos y de las vecinas. Estamos en Favero, un municipio eminentemente minero, o ex minero, ya prácticamente podemos decirlo así, estamos al lado de una vagoneta que representa ese histórico pasado, no tan pasado realmente en la trayectoria de una población como Favero, pero bueno, un pasado en el que Favero explotó. ¿Qué le quedan de aquellos programas con los que usted concurrió, de retos todavía por realizar? Recuerdo que habíamos presentado aquella remodelación de Pozo Julia, muy ambiciosa, casi como un centro cultural, expositivo. De esos retos con los que usted ganó durante años o hizo labor de gobierno, ¿cuáles son los que todavía le quedan? Y por otro lado le pregunto, en un municipio como Favero, que tenemos que pasar ya página de la minería, ¿cuál es la clave del futuro del municipio de Favero? ¿Por dónde puede pasar? Bueno, es cierto que nosotros, como ayuntamiento, ya por los años 2007 y 2008, conseguimos que todo el patrimonio industrial minero de Favero, de Favero Pueblo, que en aquellos momentos estaba a manos de Uminsa, pasase a ser de titularidad municipal. Yo creo que fue un hito importante, de que no solamente el área del Pozo Julia, sino también el área del Pozo Viejo, con todas las instalaciones que conllevan, en el área del Pozo Viejo, pues está el economato, está el hospitalillo, están las naves, las oficinas que son emblemáticas, en el área del Pozo Julia, pues está el lavadero, está todo lo auxiliar del Pozo Julia, que además creo que es un hecho simbólico y además está jugando un papel importante en Favero. A partir de ese momento que nosotros hemos adquirido la titularidad, la propiedad de esas instalaciones, iniciamos un proceso que pasaba fundamentalmente por la recuperación de ese patrimonio, por poner en valor ese patrimonio y tratar de sacar el máximo rendimiento desde el punto de vista turístico, pero que a su vez nos devolviese al pueblo, pues una potencialidad económica de la cual no teníamos. Bueno, en aquel momento, nosotros habíamos conseguido con los fondos Miner, pues una cantidad importante de dinero que se iba a invertir en el Pozo Julio, en torno a los 10 millones de euros. De hecho, has hecho mención a un día en que apareció por aquí una consejera de turismo de la Junta de Castilla y León, nos presentó una maqueta, una maqueta que yo creo que todavía existe, ¿no? Supongo que estará por ahí, en algún rincón, y nos dijo, ayuntamiento, alcalde, esta es la maqueta que vamos a desarrollar en los próximos meses, contrataremos las obras. Estamos hablando del 2011. No se hizo ninguna obra por parte de la Junta de Castilla y León en el Pozo Julio. Bueno, la maqueta se la dieron. Lo cual es... Aparte cumplieron con el... Lo cual es lamentable. O sea que, de aquellos retos importantes que nosotros los dábamos ya casi por conseguidos, como era el gran centro temático de la minería, Museo del Pozo Julio, hoy seguimos... Sigue siendo un debe, ¿no? Es un debe y es una reivindicación de la cual yo no voy a renunciar nunca. Tenemos esa parte patrimonial que hay que recuperar para el turismo, pero ¿por dónde pasa la segunda parte? Evidentemente, evidentemente... Un futuro que sea generador de empleo en la zona para sentar población. Evidentemente, también había aspectos importantes en aquellos retos, porque también teníamos un compromiso ya formal de que se iba a adjudicar en los próximos meses la vía rápida a Faber o Fresnedo. Otro debe, ¿no?, del municipio. Y creo que Faber o podría ser distinto si se hubiera ejecutado la vía rápida. Y en aquellos momentos teníamos otros algunos proyectos, varios proyectos, la verdad que era, para mí, al menos muy ilusionantes, que era la fábrica de grandes ruedas neumáticos que una empresa invirtió 40 millones de euros que pretendía y el objetivo era crear 100 empleos directos y un conjunto de empleos indirectos importantísimo. Y precisamente... Y todo aquello, todo aquello, pues realmente, al día de hoy, al día de hoy, no hay nada. Ni está, ni se le espera. Nosotros, en cuanto a la fábrica, entendemos que es una iniciativa, era una iniciativa privada y, por tanto, no le vamos a poder exigir a la empresa que cumpla con ninguna obligación. Pero sí a la Junta de Castilla y León, sí que le vamos a exigir desde el minuto uno de que tiene unas deudas históricas ya con el municipio de Fabero y las vamos a reivindicar desde el minuto uno, que es la vía rápida, Fabero-Fresnero, que es el centro temático de la minería, que es la finalización de las obras de recuperación de la red general de Fabero y, lógicamente, hay otra serie de reivindicaciones que forman parte de nuevas reivindicaciones, como es el tema de la sanidad, el tema de la educación. En estos momentos, pues estamos con un déficit de sanitarios importante en el municipio, los consultorios médicos prácticamente están funcionando a un 50% porque no hay personal sanitario y son situaciones que está padeciendo la propia población. Igual pasa en educación. Exigimos a la Junta de Castilla y León que nuestro instituto tiene que tener ciclos formativos. No puede ser que todos los ciclos formativos prácticamente de la comarca se tengan que concentrar en Ponferrada. Entendemos de que hay ciclos formativos que se pueden desarrollar en los diferentes institutos y en los diferentes territorios y eso sí es apoyar al medio rural. Lo demás son cuentos y también hay reivindicaciones muy importantes para otras administraciones. Tenemos un problema grave de Internet en Fabero a pesar de que en el núcleo urbano tenemos la fibra, sin embargo, la señal llega con un déficit tremendo. Tenemos apagones y cortes no digo a diario pero con muchísima frecuencia y de esa forma tampoco podemos desarrollar un proyecto de ofrecer a la gente que venga a teletrabajar a Fabero o en turismo porque quiere la gente estar conectada también. Si la gente viene a teletrabajar a Fabero porque dice bueno, me voy a Fabero porque teletrabajo pero si luego nadie me garantiza que diariamente voy a desarrollar ese trabajo en calidad y en condiciones tampoco puedo venir. me preguntabas por dónde pasa la economía. ¿Cuál es un futuro en el que los jóvenes puedan apoyarse para no seguir cayendo la población? Primero tenemos que tratar de consolidar las pequeñas y medianas empresas que tenemos en Fabero en todos los terrenos sean talleres sean empresas de la construcción sean supermercados sean cafeterías sean restaurantes todo eso hay que consolidarlo mantener el nicho de lo local primero hay que mantener ese nicho y hay que apostar por él hay que apoyarles decididamente hay que saber exactamente cuáles son las dificultades por las que atraviesan y qué podemos hacer y qué vamos a hacer para tratar de que ese nicho de empleo que es muy importante es muy importante porque a veces hablamos de crear un empleo y a lo mejor se están destruyendo tres diariamente ¿y qué vamos a hacer? Pues aparte de dialogar con ellos y dialogar todo lo que sea necesario ver si las cargas impositivas municipales también son excesivas o no son excesivas valorarlas y sobre todo desarrollar todo un conjunto de actividades para que se pueda favorecer la actividad económica en ese tipo de negocios y por supuesto nosotros como ayuntamiento absolutamente todo el consumo que se haga desde el ayuntamiento y que se pueda hacer con nuestro comercio local será exactamente del comercio local Hablabas Demetrio de aquel reto de la fábrica de ruedas que se presentó como una alternativa de reconversión del municipio y sin embargo a usted le costó tener que aparcar la política en el año 2015 a pocas semanas de hecho de estar en campaña parece esto un salto en el tiempo porque vuelve a este punto justo antes de las elecciones el partido el partido le comunica que tiene usted que abandonar la política usted toma la decisión de dejar la política justo creo que no me creo equivocar un mes de la votación más o menos la campaña estaba ya decidida las listas y demás y esa opción esa alternativa para el municipio fue uno de los periplos judiciales que usted tuvo que afrontar durante unos años hasta que todo eso se ha archivado y ahora vuelva a la política es curioso ¿no? que esa alternativa que usted estaba luchando porque generara aquí una alternativa sea la que a usted le costó dejar su su carrera política bueno yo estaba absolutamente comprometido comprometido con mi municipio veía que en ese momento pues me había no digo que se me hubiera aparecido la virgen pero hablar en Favero en aquellos años de un proyecto industrial con una inversión superior a 40 millones de euros generador de más de 100 empleos directos y casi otros tantos indirectos era un sueño y yo tenía que poner toda la carne en el asador es cierto ¿ese entusiasmo le motivó a cometer algún error administrativo? ¿esto no se puede escapar? ¿del que ahora se arrepiente o lamenta? yo yo era consciente de que nosotros íbamos un poquito íbamos poniendo un poquito el carro delante de los bueyes en el sentido de que si es cierto es cierto de que el empresario pues comienza a hacer unas obras de movimiento de tierras antes de que tenga las autorizaciones eso éramos conscientes no es el único proyecto que se ha desarrollado ¿le pudo el entusiasmo? no no es el único bueno yo sabía que si si eso no se hacía así el proyecto se iba pero usted acabó pagando ya lo sé yo lo sufrí lo sufrí pero no se tenía por qué haber llegado a esa situación no se tenía por qué haber llegado a esa situación lo único que ocurrió es que había un interés político que que primaba por encima del interés del municipio o sea ha habido una serie de personas que antepusieron el interés político al interés municipal al interés de los vecinos y trataron de describir la fábrica como un punto negro de contaminación y de una serie de cosas cosas que luego se demostraron porque los expertos demostraron en la propia casa de la cultura en una audiencia pública en el propio ayuntamiento con la corporación de que eso no era así de que eso no era así de ninguna forma porque de ninguna forma la Junta de Castellón iba a autorizar una actividad económica que fuera contaminante o sea que en todo momento se tendrían que garantizar todas las medidas pero bueno en ese momento es verdad que las fuerzas políticas Izquierda Unida fundamentalmente con el seguidismo del MAS en aquellos momentos y alguna gente más pues aprovecharon una coyuntura una situación para ponernos en la situación que nos pusieron y que consiguieron con todo eso con las denuncias en Europa denuncias aparte de la fiscalía denuncias en la Junta de Castilla y León denuncias en todos los sitios consiguieron de que todo aquello se frenara todo aquello terminara en un fracaso y quien es el gran perdedor pues para el pueblo de Favero el gran perdedor ha sido los vecinos y las vecinas no ha sido Demetrio porque al fin y al cabo que yo me apartase de la política en aquel momento era lo menos era lo menos trascendente lo menos importante porque en lugar de ser yo han sido otros compañeros y se ganaron las elecciones por todo ello creo que esas personas esas personas se lo tendrían que hacer ver y en estos momentos tendrían que reflexionar si les ha merecido la pena si les ha merecido la pena hacer todo lo que hicieron porque cuatro años después usted está aquí vuelve a ser candidato pero la fábrica no exactamente hay quien dice que precisamente tiene usted yo se lo transmito porque es lo que también pues mucha gente usted tendrá que bueno te voy a tratar de tu Demetrio mucha gente te preguntará bueno esto lo haces porque quieres volver a ser alcalde y dejar algún día la política con las botas puestas porque yo ya fui alcalde tuve que renunciar por una cuestión eso cuando usted cuando escuchas esto de Demetrio en la calle ¿qué le contestas a esa gente que de oye yo no vengo aquí a ocupar un cargo que a mí me hicieron dejar sino vengo a proponer un futuro porque eso me imagino que también te lo escucharás en el municipio y a mucha gente Demetrio viene porque quiere volver a ser alcalde y como se suele decir en el argo no morir con las botas puestas morir en ese cargo del que lo no digamos destituyeron pero tuvo que dejar de forma precipitada fuera de sus planes No, yo no he tenido nunca sinceramente no he tenido ningún resentimiento por haber tenido que dejar el cargo porque en definitiva yo sé que el partido está por encima de los afiliados por encima de las personas y si en ese momento el partido pues dice darte un paso al lado pues lo he dado tranquilamente Pero después de una trayectoria de tantos años siendo alcalde no me ocultará que en cierto modo uno parece que tiene un derecho a decir quiero retirarme como alcalde porque es que retirarme con esa sombra igual no me hace mérito a mí eso en cierto modo de forma interior también lo reflexionarás Sí, bueno, bien yo tengo la conciencia tranquila en el sentido de que he estado 24 años de alcalde hay cosas que habré hecho bien hay cosas que no habré hecho bien se pudieron hacer más cosas menos cosas bueno, yo lo que le puedo decir a la gente es que siempre he puesto el máximo empeño en conseguir cosas para Fagero eso ha sido mi objetivo y si retorno a la política y si tengo el apoyo de los vecinos y vecinas para ser nuevamente alcalde pues voy a seguir en esa línea primero como soy siempre una persona cercana una persona que está cerca de la gente para conocer las verdaderas inquietudes y los problemas que tiene la gente ayudar a sacar adelante a esa gente que tiene dificultades para mí eso es prioritario y por eso vamos a trabajar por un plan de empleo local porque sabemos que con los planes de empleo existentes financiados por la Junta de Castilla y León y la Diputación pues ni conseguimos un objetivo de dar empleo a todos los desempleados y desempleadas pero tampoco conseguimos el objetivo de mantener los servicios públicos municipales en las mejores condiciones sino que hace falta un complemento y ahí vamos a meter un plan local de empleo municipal que yo ya he valorado que ya lo he presupuestado y que me comprometo a que en cuatro años en la legislatura vamos a dedicar de los recursos propios del ayuntamiento medio millón de euros para contratación de desempleados y desempleadas para la prestación de los servicios públicos municipales hay que mejorar los servicios hay que mejorar pues la limpieza viaria hay que mejorar nuestras calles hay que mejorar esa limpieza de esta marquesina y de tantas y tantas cosas los parques los jardines el mobiliario urbano todo esto hay que mejorarlo y vamos a dedicar una cuantía importante en esa línea tenemos que hacer economía para poder dedicar dinero a ese plan local de empleo tenemos que hacer economía en otras partidas partidas como por ejemplo los gastos en órganos de representación los vamos a reducir a la mitad vamos a reducir y vamos a tener un ahorro de 65.000 euros en la partida de órganos de representación de los cargos del ayuntamiento vamos a reducir en publicidad y propaganda una partida importante vamos a reducir en fiestas en este momento hay presupuestado 106.000 euros para las fiestas en favero y vamos a reducir a 80.000 y todo ese dinero y alguna partida más la vamos a dedicar al empleo local para que siempre haya personas atendiendo los servicios del municipio no como ahora por ejemplo en estos momentos pues prácticamente no tenemos personas que puedan prestar el servicio de limpieza el servicio de atención a los parques a los jardines e inclusive en estos momentos han tenido que recurrir a una empresa privada para hacer un plan de choque para adecentar mínimamente las calles cuando tenemos un altísimo grado de personas desempleadas con verdaderas necesidades que no tienen recursos y que por tanto podrían estar en estos momentos recibiendo parte de esos recursos a través de estos empleos ¿De sus rivales políticos con quién cuando acabe esta entrevista usted se iría a tomar una cerveza a hablar de futuro en el municipio o del partido de ayer de la Champions? Yo yo soy una persona que me hablo con todo el mundo con todo el mundo que quiera hablar conmigo yo me hablo con todo el mundo con todo el mundo que quiera hablar conmigo yo me tomo un café con cualquiera y si procede a hablar de política se habla de política y si procede a hablar de deporte hablamos de deporte y si procede a hablar de fútbol hablamos de fútbol yo no me cierro a hablar con nadie yo soy una persona que siempre me he caracterizado por ser dialogante por ser una persona abierta independientemente que podamos o no podamos coincidir pero un café lo tomo con cualquiera Las claves de estas elecciones los que hemos estado durante unos años en los medios en cierto grado nos sigue sorprendiendo porque parece que hay dos candidaturas que van a rivalizar incluso por el voto un poco de la izquierda que es independiente es por Favero de la actual alcaldesa que fue militante también histórica como usted primero pupila suya si se puede tomar la licencia muy grandes compañeros hicieron equipo juntos ¿cómo es posible que haya llegado a esta rivalidad política y no cabe ocultar que incluso personal ¿cómo hemos pasado los que no estamos en Favero de ver una relación de Maripaz y de Emetrio de compañeros alcalde teniente alcalde que le toma testigo cuando usted tiene que dejar la política a esta rivalidad ahora? ¿qué es lo que ha pasado? Bueno han sucedido una serie de hechos que ahí están el partido ha tomado unas decisiones que para unos no estarán bien y para otros serán las decisiones normales y bueno pues esto ha llevado a una situación de que se configura una lista alternativa a estas elecciones el máximo respeto todas las personas pueden hacer lo que consideren más conveniente pero lo que sí está claro es que la lista del partido socialista es la lista del PSOE y en este caso la encabezo yo con un equipo de mujeres y de hombres avalados por el partido y que creo que para Favero en este momento lo mejor sería que si quieren votar PSOE que si quieren votar PSOE que voten a la lista que encabeza Demetrio si quieren votar PSOE si les da igual pues votarán a la opción que consideren más oportuna creo que en política como en tantas cosas en la vida los temas no son estrictamente personales hay que ver más allá en casi todas las cosas tiene que haber equipo tiene que haber un conjunto de complicidades para conseguir los objetivos los objetivos de Favero no se van a solucionar exclusivamente desde Favero con los recursos de Favero pues podemos atender los servicios básicos pero si lo que nos preocupa en Favero es obtener otra serie de objetivos que van por ejemplo por la recuperación del patrimonio industrial grandes inversiones si va por reivindicar esas infraestructuras que siguen pendientes como la vía rápida u otra serie de mejoras como si va por inversiones como las que está haciendo el gobierno de España en la recuperación medioambiental y otras que se podrían hacer pues entiendo que una candidatura o unas islas del PSOE en Favero en la cabeza de Maripaz Martínez a usted en cierto modo creía que los objetivos no se estaban cumpliendo ¿no? no, no, no no es exactamente eso sigo diciendo que siguen pendientes esos objetivos pero quizás no ha sido demasiado reivindicativo sigo diciendo que esos objetivos no competen no están en la voluntad del ayuntamiento el ayuntamiento de Favero no puede hacer la vía rápida el ayuntamiento de Favero no tiene capacidad económica para el centro temático de la minería en todo momento en todo momento tendremos que tratar de conseguir de que otras administraciones se impliquen sí, pero la capacidad de ser molestón de influir de viajar de desplazarse no, yo creo yo no digo que esto no lo hayan hecho porque seguro que lo han hecho mis compañeros mis ex compañeros y compañeras lo habrán hecho por supuesto que lo habrán hecho pero al día de hoy sigue pendiente es una deuda que sigue pendiente y por tanto nosotros vamos a incidir en esa deuda vamos a exigir y reclamar esa deuda nosotros no vamos a renunciar por mucho que nos digan que ya no es posible hacer la vía rápida no vamos a renunciar a que Favero disponga de una comunicación en mejores condiciones no vamos a renunciar antes de ir a la última pregunta que es ese minuto en el que usted nos puede decir que es lo que le propone para Favero la última de este capítulo se imagina un día después de las elecciones en el que usted gane o no gane eso lógicamente la mejor encuesta es la del día de la votación ¿no? ¿hay alguna opción de que usted y Maripaz algún día si hace falta ese escenario hablen para formar incluso gobierno o si necesita de alguien también pudiera ser el Partido Popular o Izquierda Unida pero sobre todo le pregunto por Maripaz porque en cierto modo eran sus ex compañeros ¿no? no sé si esta opción de diálogo sigue abierta o... bueno yo decía que nosotros lógicamente aspiramos como no puede ser de otra forma a tener la mayoría suficiente para gobernar en solitario porque es lo ideal para poder tratar de desarrollar tu propio programa si por el contrario no tienes esa mayoría y tienes que recurrir a pactos pues el programa se tendrá de alguna forma que condicionar a esos pactos ya no será tu 100% de programa será lo que sea lógicamente siempre siempre tratarás de negociar con las candidaturas más afines yo de entrada nosotros de entrada no tenemos veto a nadie veto a ninguna candidatura no tenemos veto a nadie pero si tiene que para un votante del PSOE es menos afín un apoyo del Partido Popular que de Izquierda Unida o Independiente exactamente nosotros de entrada no tenemos veto a nadie otra cosa es que nos veten a nosotros otro escenario que a lo mejor también claro efectivamente es otro escenario que se puede que se puede plantear alguien tendrá también que explica claro que lo explique no nosotros vetamos vetamos a Demetrio como alcalde por ejemplo en el supuesto caso bueno pues era una situación que nosotros no creamos que se crean otras personas entonces en este caso creo que el respeto a la lista más votada como capacidad de abrir la ronda de negociaciones es algo que su propio partido incluso a nivel más general demanda siempre y más que nunca en el ayuntamiento pues sí quiere decir que nosotros vamos a dialogar con todo el mundo y lógicamente al final puedes llegar a un acuerdo con aquellas formaciones y con aquellas personas que tienes una mayor afinidad pero para eso tiene que haber disposición por ambas partes por nuestra parte no vamos a vetar a nadie no queremos vetar a nadie todo el mundo que vaya con la voluntad de colaborar y de trabajar eso por delante si hay otras intenciones ya es distinto pero si la intención es trabajar y colaborar en la búsqueda de soluciones a los problemas que tiene Favero contaremos con todo el mundo sin ningún tipo de veto a nadie y si alguien quiere vetar pues que lo explique una última pregunta hemos elegido este emplazamiento la verdad es que fue casual detrás de nosotros está una vagoneta con carbón a un lado el ayuntamiento a otro lado la oficina de empleo y hasta luego los inspectores de la entrevista lo verán una oficina de administración de lotería cerrada es un poco simbólico todo esto de que la suerte parece que se terminó aquí la oficina de empleo al lado el pasado futuro a lo mejor turístico el ayuntamiento desde este punto que es un epicentro de todo concentrado lo que pasa en Favero ¿qué mensaje le da a los faberenses para que confíen en usted de nuevo si me permite decirlo? yo los faberenses lo que les digo es que continúen confiando en el Partido Socialista Obrero Español las grandes infraestructuras que se han venido desarrollando en las últimas décadas en Favero han venido de la mano del Partido Socialista Obrero Español no es confiar en Demetrio es confiar en un partido ese partido que ha dado respuestas a muchos de los problemas que Favero tiene y tuvo y que seguirá trabajando por Favero nosotros nos comprometemos con un programa con un proyecto de municipio el Partido Socialista y dentro de cuatro años el mismo Partido Socialista no se sabe con qué personas pero el Partido Socialista rendirá cuentas pueden ser otros candidatos o candidatas pero el partido rendirá cuentas no sé si eso se le podrá exigir a todo el mundo dentro de cuatro años hay otras formaciones políticas que tal vez dentro de cuatro años no vayan a rendir cuentas porque porque no existan y es diferente la garantía de pedirle cuentas a un partido como el Partido Socialista u otros partidos que sabemos que dentro de cuatro años va a estar ahí el partido porque el partido está por encima de las personas y hay otras hay otras formaciones políticas que son personales y por tanto usted cree que hay otro partido que es el de sus máximos rivales estamos hablando que su emotivo no es por favero sino a lo mejor contra su candidatura usted lo cree así también no, no quiero tampoco no quiero tampoco decir eso yo creo que ellos han llegado al convencimiento de que ellos pueden continuar desarrollando su programa su proyecto sin necesidad de tener el respaldo del Partido Socialista no necesitan el respaldo de unas instituciones sino que ellos consideran que desde favero son suficientes para llevar adelante ese proyecto y nosotros creemos que es más fiable seguro que tiene más garantía de que se pueda desarrollar un proyecto si tienes el aval y el apoyo de las instituciones si tienes el apoyo del gobierno de España si tienes el apoyo de la Diputación si tienes una representación en las Cortes de Castilla y León si tienes el apoyo en el Consejo Comarcal en fin si tienes una serie de apoyos seguro seguro que va a resultar infinitamente más fácil lo que pasa es que estos cuatro años ha sido así y tampoco hemos visto que haya resultado seguimos sin la vía rápida seguimos sin el centro de mineros en cierto modo bueno los proyectos ¿desdice el presente a este propio argumento? no, bueno a veces los proyectos no se consiguen de la noche a la mañana pero no es lo mismo que tengas un altavoz en Valladolid del Partido Socialista en las Cortes que pueda estar exigiendo y machacando a un gobierno a que no tengas ese altavoz y que única y exclusivamente pues tienes lo que tienes no es lo mismo que tengas una institución en Madrid y un gobierno en Madrid y que puedas descolgar un teléfono y que al menos te escuche alguien aunque luego después las soluciones lleguen o no lleguen a que no tengas esa posibilidad de que te puedan atender con esa facilidad yo creo que hay diferencias hay diferencias notables yo creo que esto es un proyecto que exige la complicidad el compromiso que va mucho más allá de Favero y si no tienes ese compromiso más allá de Favero yo creo que resulta infinitamente más difícil conseguir esos objetivos que no son fáciles pero que tenemos que pelear por ellos Demetrio Alfonso Canero desde esta plaza del ruedo político con el ayuntamiento en el horizonte le damos las gracias y sobre todo mucha suerte para las elecciones del 28 de mayo muchas gracias y nada los vecinos y vecinas de Favero si consideran que el partido socialista merece ese apoyo para continuar gobernando el municipio pues que no duden que el 28M nosotros comprometemos trabajo dedicación tenemos mucha ilusión y haremos todo todo lo posible para que esos grandes retos que tiene Favero poco a poco se vayan desarrollando se vayan consiguiendo sabemos que no es una tarea fácil pero estamos decididos a tratar de luchar y continuar luchando por este municipio gracias muchas gracias a vosotros bueno este fresquete aquí todavía no sale el suelo aquí en Favero no, no sintomático eso no 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 Gracias.